Hola, soy Noa, trabajadora de la Fundación Oso de Asturias y en este vídeo vengo a contaros un poquito qué es lo que hacemos nosotros y cuál es nuestro trabajo dentro de la conservación. La Fundación Oso de Asturias es una entidad fundada en el año 92 por diferentes entidades que estaban preocupadas por la conservación del medio ambiente y la naturaleza y en especial del oso pardo cantábrico, el cual en ese momento estaba en grave peligro. Bueno, entonces se fundó lo que es la Fundación Oso de Asturias y desde aquella se ha trabajado en diferentes planes de conservación tanto del oso pardo cantábrico como de su hábitat. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora mismo? Bueno, nos centramos en lo que es la conservación en particular, aparte de lo que es la educación ambiental. ¿Qué es lo que hacemos para eso? Bueno, pues mirad, os voy a contar un poquito lo que son nuestras instalaciones. Tenemos lo que es la Casa del Oso, está en Proaza, en un pueblo de Asturias muy bonito, que os animo a que visitéis. Allí tenemos una exposición permanente sobre lo que es la cordillera cantábrica, el oso pardo por supuesto, pero todo el resto de especies que conviven con él. Así que os animo a que la visitéis. Además, también tenemos un documental que podéis verlo en YouTube o podéis verlo allí en una sala de audiovisuales que tenemos. También tenemos una exposición itinerante que la vamos moviendo por todos los consejos del Principado para que toda la gente pueda alcanzar el poder ver esa exposición. Y además, también gestionamos lo que son unos cercados oseros. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos dos osas que nos da mucha pena, pero no se pueden, por diferentes problemas, reintroducir en lo que es la vida salvaje. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las tenemos lo mejor que nosotros podemos, intentando que el hábitat en el que se encuentran sea lo más igual a como estarían en libertad. Y gracias a ellas, educamos, damos información a la gente que viene sobre por qué están allí y cómo podemos hacer para salvarlas y para que no acaben más osos de esa manera. Entonces, nuestro foco, efectivamente, como os estoy un poco contando, es la educación ambiental. Además de esto, ¿qué más hacemos? Bueno, pues hacemos charlas a los coles, vamos a diferentes coles o, en otras situaciones, a dar charlas sobre la conservación del oso pardo. Y además, también vienen grupos, tanto de adultos como de niños, a visitarnos. Los de adultos que vienen, vienen simplemente a visitar la casa del oso y a verlos cercados, mientras que los niños tienen la oportunidad de poder venir a actividades que son de varios días, donde hacemos diferentes acciones relacionadas con lo que es la conservación de la naturaleza. Les enseñamos plantas o animales que viven allí y, sobre todo, la importancia de por qué conservarlos. Esto es un poquito, a grosso modo, lo que hacemos. Además, también hacemos cosas de investigación, también tenemos trabajo de campo, intentamos hacer un seguimiento de los osos que están en nuestra zona. Bueno, todo un poco englobado en lo que sería la conservación y el conocimiento de lo que sería el oso pardo cantábrico y la zona en la que viven. ¿Y cuál es nuestra relación con el proyecto Libera? Bueno, pues en verdad, si lo pensáis, está todo relacionado. El problema de la basura con la naturaleza es un problema muy grave. Nosotros nos encontramos en lo que se llaman los valles del oso. Se llaman así, por supuesto, porque hay osos. Y, efectivamente, por desgracia, con muchos sitios tenemos problemas con la basura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hasta ahora? Hemos dado talleres en los coles de las zonas para que los niños fueran conscientes de esta problemática y así se preocuparan y quisieran luchar un poco por evitarla. ¿Y qué es lo que tenemos pendiente? Pues otros talleres, ya no solo centrado en niños, sino con otros colectivos, donde queremos intentar animar a la gente a que lleve una vida más sostenible y más respetuosa por el planeta para, finalmente, intentar hacer una reunión con diferentes entidades que también se preocupan por la conservación y por la basura. Así que, nada, esperemos que os haya gustado. Y cualquier cosa que necesitéis o si os animáis a venir a visitarnos, aquí estamos. ¡Hasta luego!